Es oficial, Hernán Menos se renueva con el Deportivo Cali hasta diciembre del 2022. Los canteranos que regresarán al Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno gente, empezamos con las noticias y es así. Renovado, Hernán Menos extiende su contrato hasta diciembre del 2022. El zaguero uruguay Hernán Menos se renovó por un año más en la vinculación con el Deportivo Cali. Según la noción este martes, el cuadro verde y blanco. Menos de 34 años fue pieza clara en la zona posterior del elenco orientado por Rafael Dudamel. Y que alcanzó hace unos días la estrella décima de su historia. Nuestro defensor campeón Menos se renovó su vinculo con Deportivo Cali. Este diciembre del 2022 publicó en su resumen. La renovación del Defensor Charrua es la primera que se hace oficial de la columna vertebral que cumple una gran campaña. El remate del segundo semestre. Los directivos azucareros siguen trabajando para extender la vinculación de otros jugadores. Como Guillermo Amores, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez. Pues bueno gente, se puede ver un tuit que puso el Deportivo Cali que dice Menos se Uruguay para rato renovado con Deportivo Cali 2022. Así que pues bueno gente, tenemos primer jugador renovado. Hernán Menos se hasta diciembre del 2022. Esperemos que tenga muchos éxitos. Como lo tuvo en este 2021, esperemos que tenga éxitos para el 2022. Deportivo Cali, fichajes, tres nombres que se unirán al plantel campeón. Hubo listas que regresarán a Deportivo Cali para este 2022. Jimmy Andrés Congo, es un talentoso campista de 23 años. Llegó cuatro partidos de liga y uno de copa con la comité Deportivo Cali. Ahora sucedió en el Bogotá Fútbol Club. Fue potenciado en su juego por el cuerpo técnico de Martín Cardell. Él entrará a reforzar lo que quieren otros equipos. Se ha dicho que no, dijo Marcos Caixasore, es un hombre con Bogotá. F se suma 25 partidos en el 2021 y hasta ahora ha anotado tres goles. Otro que también suena es Carlos Lucumí, goleador que jugó cedido en el Fortaleza C y F. Hizo parte del equipo que estuvo cerca de lograr la censo. Se sumó 10 anotaciones semestre y viene de un 2020 que tuvo oportunidad en el cuadro porcional verde y blanco dirigidos por Alfredo Arias. Otro que también suena para regresar al Deportivo Cali es el canterano Brian Montaño. También suena en Fortaleza C y F. El lateral izquierdo de la sección Colombia Sub-20 tiene 19 años. Nació en Pradera y cuenta con un par de goles disputados con el Deportivo Cali en el año 2020. Así que pues bueno gente, se vienen tres canteranos para... Uno ya está oficializado que es Bonilla, que es oficializado que ya viene para el Deportivo Cali. Pero faltan otros dos que oficialicen que regresen para el Deportivo Cali para el año 2020. Esperemos que estos refuerzos le sirvan al Deportivo Cali para darle entrada a los jugadores. Pues como renovar la plantilla que tiene Liga, tiene Libertadores, entonces para Copa, pues para un plantel más grande. Y esperemos que el Deportivo Cali traiga un fichaje de renombre como en el semestre pasado que trajo a Teófilo Gutiérrez. Esperemos que el Deportivo Cali traiga un fichaje bomba para este semestre. Y pues bueno gente, con esto concluimos la noticia del día de hoy. No olvides de como siempre like, comentario, suscripción, seguimiento a mis redes sociales. Los links los encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como este. Yo me despido. Por el día de hoy nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Ha sido el informe de Deportivo Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. Deportivo Cali News.